¡Sabi! ¡Récord! Y a esta chilena la dedicamos con mucho cariño para toda la gente, de corazón Les saludamos para toda la gente de Oaxaca y de Guerrero ¡Sabi! 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 Y nos vamos hasta el colorado Tierra colorada Coyú Arigalumbrado Encino amarillo Loma de la flor Pancho Castor Santiago de Irapa Plaza de Cárdenas Los Ángeles La Trinidad Luis Manuel Vázquez Ahí en Baja California Saludamos Con mucho cariño Para toda la gente De San Juárez De San Juárez Y también Y también Para la gente De San Juárez Verás Oaxaca La Trinidad 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 Gracias por ver el video.